Soy María Labrador, adjunta a la Secretaría General de Organización del Sindicato de Infermería SACSE. ¿Qué reivindicaciones son? El 8 de marzo es una oportunidad más para volver a reivindicar que aún no vivimos en una sociedad justa, equitativa e igualitaria. Si bien hemos dado muchísimos pasos en avance, aún no ha llegado ese momento de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Cada día las mujeres tenemos que enfrentarnos a un montón de obstáculos y de barreras en diversos ámbitos. Uno de ellos es el sanitario, que es donde se desarrolla la profesión enfermera. La profesión enfermera ha estado vinculada al cuidado de forma íntima y el cuidado históricamente se ha naturalizado como una cualidad innata del sexo femenino. Entendemos que desde el Sindicato de Infermería eso ha hecho que el cuidado haya estado invisibilizado, infravalorado, y estamos apostando por poner en el centro de la sociedad el valor del cuidado. Y por lo tanto, a partir de ahí, apostamos por un ejercicio corresponsable de los derechos de la vida laboral, familiar y personal, y por sostener cualquier vía de equidad entre mujeres y hombres. Bueno. Bueno, pero no. Bueno. Gracias.